Antonio Nostal, fantástica actuación tuya en esta final del circuito de Mere de Profesionales. Victoria con menos 9, dos vueltas muy sólidas. Cuéntanos un poco cómo ha ido la de hoy. Hoy he jugado mejor que ayer. Me he puesto a intentar no hacer bogies, cosa que he conseguido aprovechar los pares 5 y los pares 4 cortos que hay. Y bueno, no he fallado, no he hecho bogies, he hecho 4 verdis y ahí está la vuelta. Es verdad que al final se ha escapado el premio de Costa del Sol, los 1.200 euros extras, pero imagino que muy contento, una victoria más en el circuito que ya van muchas. Sí, al final lo importante es ganar el torneo, yo creo, es lo que da prestigio. Lo otro es un bonus muy bueno, pero mi objetivo era ganar el torneo porque la vuelta más baja puede salir a cualquiera. Juegan jugadores muy buenos y ya dije, no sabía si iba a ser entre menos 4 y menos 8 y bueno, han sido menos 6. Pero bueno, bien, al final yo muy muy contento porque yo venía a ganar el torneo. ¿Dónde está el secreto para jugar tan cómodo como se te ve siempre en el circuito de Madrid y en los torneos? Que ya no solo con victoria, sino que siempre estás arriba en todos los torneos. Bueno, afortunadamente los cambios que tengo que hacer de técnica son muy chiquititos, con lo cual no dedico mucho tiempo a eso. Sé que es lo que tengo que hacer, he entendido el juego como tal y trato de aplicarlo. Luego es cierto que cuando juego torneos más grandes me cuesta, con lo cual ahí hay trabajo, yo diría que mental. Pero bueno, aquí en el circuito de Madrid estoy muy cómodo y nada, pues espero que siga así. ¿Es ese trabajo mental en lo que ahora te vas a centrar en la post temporada y en la pretemporada de cara al año que viene? ¿O en qué te vas a centrar? Voy no, simplemente, pues como siempre, al final habrá que darle un extra a esa parte, a ese aspecto del juego. Voy a cambiar de material, toca pretemporada, como todos los deportistas del mundo, ahora en invierno tenemos cuatro meses para meternos en el gimnasio. Y nada, simplemente vacaciones. Y con el gimnasio ya has empezado hoy, ¿no? Con la vuelta, tirando la bolsa al hombro. Hoy tocaba pierna y qué mejor momento que hacerte una vueltita en el sur de la Hípica con la bolsa al hombro. Bueno, pues enhorabuena, Toño, y que el año que viene repitas. Muchas gracias.